muy buenos días bienvenidos al canal un día más y hoy bueno pues parece que bitcoin rebota un poco ha tocado esa zona y que vimos anoche y haciendo lo propio pero 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 lo que antes era un soporte ahora es una resistencia vamos a ver lo fuerte lo importante lo puñetero que se puede poner así que vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pues no te vas a perder cosas súper 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 chulas además a ti que más te da suscríbete y a mí me haces un favor coño que para estas todos los días es chupando vídeo por hoy un poquito tampoco pasa nada bien como decíamos bitcoin esta noche que ha hecho ha caído justo prácticamente al centro de lo que es el golden pocket de hecho es el centro del golden pocket porque claro lo que marcamos ayer fue el golden pocket completo con esa parte con los que sois alumnos de la academia ya sabéis que es una especie parte pero vale porque si lo si lo medimos de nuevo lo que es todo el movimiento desde abajo es lo pase de la línea blanca en teoría el golden pocket real está aquí con lo cual efectivamente el centro del golden pocket está tocado vale se ha tocado guay ya sabes que me gusta algunas veces no siempre lo pongo hasta aquí esta vez sí porque empieza a ver actores en el mercado que puedan jugar este pequeño trocito de golden pocket vale y bueno además nos coincide exactamente con esta zona de soporte esta caída que hubo aquí antes de rebotar además tocó una vez dos veces y luego ya se fue para arriba así que es bastante importante pero qué ha pasado qué ha pasado está muy bien vale muy bien que haya llegado a esa zona del golden pocket y haya rebotado eso es lo que esperábamos lo que debía de hacer ahora bien problema 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 problemas o que esta zona de soporte este máximo que hay aquí con ahora no es soporte ahora es resistencia y que esta zona ahora ya no es de soporte ahora es una zona de resistencia de resistencia así que bueno mana mana está complicada vale vamos a quitar esto ahí no está complicada de la avenida un golden pocket puede rebotar perfectamente desde ahí y volver otra vez a cero es decir volver otra vez a desde donde viene a cada cayendo incluso hasta aquí arriba pero el primer paso tiene que ser pasar esta zona de resistencia y hacer algo así o algo como hizo aquí eso es lo perfecto no quiere decir que lo voy a hacer porque se puede venir directamente boom hasta aquí apoyarse ese día lo guay o puede irse directamente hacia la resistencia más arriba eso no lo sabemos la verdad yo no tengo ni pajones días alguien lo sabe oye que no lo diga porque tiene una bola de cristal y queremos aprovechar su bola de cristal por otra parte vamos a diario porque tenemos que ver algo súper súper interesante canal que ayer parecía que lo quería perder pero no o sea que de momento pim pam 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 los lacasitos funcionan o sea que a lo mejor vamos al menos hasta aquí no sé si en un día sin dos días vale pero a tocar por menos esta línea que fue una resistencia o sea un soporte ahora se llama resistencia y puede ser que a bote aquí igual quizá aquí vale antes de intentar tirar no lo sé vale vamos a verlo de momento no está mal no está mal la reacción y no está mal el volumen para las horas que llevamos del día y podría estar mejor pues sí podría estar mejor pero bueno vamos a ver cómo todo quiere ir hacia algún lado por otra parte tenemos por aquí el nikkei que ha abierto muy malamente vale abierto está está un poquito aquí un poquito rojo además con cap y todo sabe todo rojo con gap de gap gas eso no está bien vale eso no está bien vamos a ver cómo nos afecta porque tenemos aquí a estos señores que a ver qué narices quieren hacer hoy vale entonces en el momento empieza a manejarse esto también vamos a ver más cosas es importante es importante porque jodo nos van a joder el dólar de momento está medio paraíñe hay la tontería pegó esta subida a pesar de de las lluvias pues no no cayó aquí se ha mantenido fuerte vamos a ver por otra parte vamos a etéreo etéreo macho lo propio el mismo rebote exactamente igual bien bien que no haya llegado hasta esta zona de soporte porque en caso de caída todavía la tiene ahí esa zona de claudicación no que decíamos no ha llegado a tocarla de momento la media de 100 le ha servido ni siquiera ha llegado a 200 bueno eso está bien eso está bien vale y estamos por encima ahora mismo de estas estos tierras que hay aquí vale hay que cerrar el día por encima de esos cierres vale si es posible acercarnos más a estos cuerpos de de vela mejor vamos a ver cómo se cómo se maneja el día con ese nike ahí entortado de momento este canal descendente igual que el de bitcoin pues bueno tocando mínimos un mínimo otro mínimo otro mínimo a ver si es capaz de subir y romperlo y volver hacia arriba o necesita caer abajo va a coger dinerito esto depende del mercado y de lo que vendáis y no vendamos y vendamos o lo vendamos vale a nk r que la teníamos por ahí la vista que me la pedisteis justo ha ido a esta zona de soporte que tenía aquí ha tocado rebotando bien rebotando donde debía hacerlo bnb 3 cuartas de lo mismo rebotando tenía que hacerlo igual que tiene otro canal veis descendente lo de estos canales es importante es que los dibujéis vale el r6 está en 21 yo lo tengo 21 hay gente yo sé que hay gente que lo hace en 14 pero para la forma que tengo yo de tradear 14 me da demasiadas falsas salidas y no busco falsas salidas busco intentar hacer la mejor compra posible en la parte inferior de cada canal todas tienen una forma curiosa vale porque si veis vale no está haciendo forma de cuña si vemos la de a ver pero en diario vale es exactamente igual tiene forma para forma de cuña pongamos desde aquí o pongamos desde aquí es diferente porque la cuña la hace la parte superior vale tiene forma de cuña también vamos a ir dejando las dibujadas así y la de bitcoin que la tenemos por aquí también la teníamos como canal paralelo pero ya si podemos empezar a pensar en forma de cuña lo digo porque el siguiente toque que pudiera venir a esta zona que confluencias puede ser mucho muy buena resistencia o no ya lo veremos vale entonces vamos a ampliarla para dibujarla un poco más correctamente ahí está mejor y ahí se aguanta se aguanta bien entonces bueno está esta cuñita se tendrá que romper al alza pero puede estar aburriéndonos ya sabemos que bitcoin el mercado de cripto en general tiende a agotar a agotar no sólo la paciencia sino también las figuras que famosa acá que decíamos que podía rebotar justo en esta zona me ha entrado justito 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 la compra aquí no sé si va a caer más si va a caer más si va a caer más me queda una sola compra más para este proyecto no no hay más entonces bueno si rebota guay es si me pasa la media de 50 vale que llegue aquí pasa la media de 50 es posible que parte lo venda y espere pero tal y como está el canal que decíamos saber que estaba haciendo vamos a dibujar máximos aquí y vamos a dibujar mínimos aquí vale llegué a la línea de 200 pues oye a lo mejor resulta que de aquí se nos va aquí arriba así que si pasa esa media de 50 y me vale la pena porque si me vale la pena te voy a esperar vale a que haga el toque bien en esta zona de máximos vale con estas mechitas con este posiblemente ahí 25 ya no tengo más pero 25 porque puede hacer otro que a la línea de tendencia pero hay que aprovecharlo y hay que rascar bola pero y tampoco preocuparme mucho más porque bueno lo que dure que ahora se cae y luego y puedo comprar la última compra que tengo puesta en la parte de abajo bueno vale pero que no pues ya que tiene que más tenemos 2 bueno pues que se enfadan tío zafra no te enfades no te enfades porque yo para mí 2 también es una puta mierda vale las cosas como son pero no veo el valor de los proyectos es que no me interesa el valor de los proyectos en algunos casos si en lo que jodeo me interesa el valor pero yo no jodeo dos ni se me ocurre yo estoy hablando de trading a ver si nos enteramos vale entonces no me gusta si cualquiera que si el canal sabe que yo odio tos pero no puedo la evidencia no la puedo evadir está ahí entonces está en todos los exchange está subiendo tiene posibilidades de meter un pepinazo y por qué no la gente que ha entrado en futuros que lo sé anoche vale con las indicaciones dadas vale pues de momento se ha ido llevando un 6 por 5 35 por ciento algunos cerraron un 30 sé que otros cerraron un 25 hostia y por qué la gente no va a ganar dinero con un valor me interesa el precio no me interesa el valor ahora mismo vale y más para estas cosas que son para trading a ver si nos enteramos bien bet vamos a ver primero primero vamos a terminar de ver aquí un poquito el mercado contra el dólar como bitcoin está rebotando tenemos poca cosa en negativo criterio pues como siempre es lo que tiene es una castaña pero por otro lado tenemos los cortos de bitcoin subiendo cuidado vale library gates un 16 por ciento guau impresionante si alguno tiene library bien si no podéis tenéis algún vídeo en el que podéis descargarlos esto a xs ayer decíamos que podía ser una muy buena zona y efectivamente así ha sido creo que se ha venido a su soporte natural el soporte natural que llevamos esperando tiempo entonces un pellizquito pequeñito sí que ha entrado porque era la zona esperada la zona esperada hace tiempo y ahí llevamos un pellizquín un 14 y pico por ciento pues está muy bien el que siga que siga a ver si a ver si viene hasta la zona de los 60 y nos da una alegría nos termina de dar la alegría por la alegría ya está ren 9% luna luna que me lo bien tenemos una zona que ha llegado al soporte incluso ha ido un poquito más abajo ahora le toca rebotar depende del resto del mercado no depende de ella es decir tenemos aquí esta zona que es un soporte bastante bastante claro cada vez que ha tocado esta zona ha rebotado con fuerza ha rebotado con fuerza ha rebotado con mucha fuerza entonces ahora esperemos que rebote por lo menos con fuerza vale un rebote con fuerza que significa pues fijaros que simplemente desde donde estamos ahora vale en este momento 27 37 que nos marca hasta estos máximos relativos anteriores estamos hablando un 7% pero pero si nos vamos a la medida de 200 que debería ser uno de los primeros objetivos a ser que empiece a haber cruces ahí de la muerte y inmortal estamos hablando un 17 y si nos vamos a esta zona es esta zona de apoyo aquí intermedia estamos hablando de un 10 o 11 por ciento que es un trade muy muy bueno ahora si estás dentro y te ha pillado la caída no te toca más que esperar 90 y en pérdidas lo que tengáis en spot si estáis jugando en futuros mucho y te jodes porque se dice por acción y por pasiva futuros lo justo futuros con porcentaje de la cartera pequeño 10% máximo 20% de la cartera si tienes que arriesgar mucho porque no te queda más remedio pero si te la estás jugando pues la estás perdiendo es lo que hay pero 8% justo soporte a rebotar a por la resistencia se tiene que ir no queda otra vale fed perfecto no lo teníamos aquí marcado pero justo se ha venido a esta zona vez esta zona que fue en su momento una resistencia y lo estamos mirando en cuatro horas vale que no estamos viendo en diario justo ha respondido perfecto para arriba donde está parando pues aquí esté después de hacer este máximo que hizo cayó y está parando justo ahí es una resistencia igual línea de 200 y si no otra vez a probar otra vez el soporte tendrá que probarlo y es posible que se venga a esta parte inferior a los 50 centavos super tvk están todas muy parecidas vale ripple ripple contra el euro y contra el dólar está en un punto un tanto crítico tanto crítico porque ha perdido esta zona este toque de aquí este toque de aquí que ahora si ahora sólo es resistencia lo puede mandar más abajo y que reprueba ya más abajo normalmente indica que el resto del mercado también atom respondiendo de maravilla veis como los que están más fuertes se puede hacer y vamos a verlo en diario porque además atón hablan hablamos en diario de esto es cierre de aquí y justo 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 ha llegado un soporte y rebotar cuánto está rebotando aproximadamente de esa marca un 10% muy 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 bien esto es lo que nos interesa el precio bet 6% bien respondiendo ahora tendrá que venir a ver si puede ir hasta la de 200 y hacer aquí esto nos haga de resistencia esta línea de tendencia que teníamos de este canal que está empezando a iniciar las y otras otros 6% ha hecho la m ahora para iña es posible que se nos venga la línea de 100 vale o sea no no cantemos victoria porque todavía esto no ha terminado rose no ha llegado a tocar la zona de soporte principal pero bueno está bien se ha quedado entre medias tenemos ese margen si pasa apoya y sigue otra vez para arriba pues bueno le esperan los 0 21 ya veremos 2 contra el euro matic dólar matic usdt soporte justo ha tocado la línea de soporte con la línea 200 confluencia vale aquí tenemos una confluencia clara y bueno pues ha sido justo donde ha parado a partir de ahí rebote para arriba un 7 si hay gente está en futuros por 10 pues un 70 por ciento no está mal en un ratito audio igual ha vuelto a entrar en el canal que tenía confluencia zona de soporte ha parado ahí y así es capaz de seguir haciendo su trabajo hacia arriba solana contra el euro y bueno que lo mismo nos da lo que no era lo mismo llegó a esta zona vamos a marcar la vale llegó a esta zona de soporte paró rebotó y bueno con la caída del mercado pues se nos ha venido a donde se nos ha venido a la siguiente que era ésta si nos ponemos en cuatro horas además se ve más claramente esta zona que hizo y justo justo si nos ponemos en esta mecha este máximo quizá aquí vale ahí es donde ha parado y para arriba rebotar entonces bueno este otro este otro máximo debería ser importante y de hecho lo ha sencillo porque han cerrado ahí donde han cerrado aquí está los cuerpos para que veáis la importancia muchas veces de lo que son los cuerpos y de lo que son las mechas como coinciden al final todo coinciden en algo y es lo que hay que buscar vale ese punto en el que pueda ser un buen soporte y la verdad es que está siendo un muy 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 buen soporte 26 lleva una buena subida desde la parte inferior también tiene un canal descendente lo podéis marcar está empezando es que todo este canal descendente está empezando a horizontalizar y luego empezará a subir quizás requiere un látiz o más hacia abajo pero bueno ya veremos de las tlm que alguna lo tiene por ahí también están sufriendo bastante y todavía creo que les queda un poquito por por sufrir vale la zona de los 12 vamos a marcarla aquí que aguante esa zona bien de tita contra el dólar 6% bueno haciendo aquí entre medias una cosa un poco extraña pero bueno de zonas anteriores no sé es válido en sus y 2% bueno la zona justo justo de soporte de todos estos picos que hay por aquí tenemos una zona de soporte ahí vale y solana bueno ya lo hemos visto contra el euro contra el dólar exactamente igual está haciendo exactamente lo mismo no hay no hay diferencia ninguna sale podemos tirar rean rean justo cuerpos con cuerpos y si le tiramos esta otra de máxima anterior aquí con el rebotillo justo ahí nos ha venido incluso en el caso del dólar ha bajado un pequito más poca leche más vamos a ver un poquito bueno link que sigue gente que tiene link está subiendo un 6% rebotando bien también perfectamente bien o sea que bueno se ha venido a este máximo que hizo aquí a ser que la servida de soporte genial cuanto antes esté el soporte mejor además esto nos marca pues si lo marcamos nos marca una línea intermedia en la que bueno si hay una caída pues podría parar y hacer el hacer el gambito por ahí en cuanto a los pares contra bitcoin bueno pues ya vemos que estaba rebotando ahí bien vamos a ver ganadores perdedores perdedores celo claro bueno celos que si bitcoin sube celo baja y si bitcoin baja celo sube los leyes contra bitcoin perdiendo van estando contra el dólar pero contra los leyes perdiendo melón que ha llegado bastante bastante huevo cerró un 60% de su vida que ojo ojo bueno hoy estará cortando lo normal lo normal y lo propio y luego ya pérdidas muy pequeñitas por el lado positivo más bueno positivo relativamente los shorts de bitcoin siguen subiendo los cortos por cierto luego voy a hacer un vídeo para miembros del canal sobre esto y sobre dónde encontrar estos estas luchas vale de cortos y largos que os va a molar lo iba a poner en el vídeo ayer pero creo que oye los miembros del canal se merecen que tener algo especial y es para ellos bueno a mp 9% bien bueno nuestros axis para ir rebotando un poquito bien bueno pirata y chen increíble rebote de pirata change eso que no ha llegado al mínimo bueno vale te lo compro de chile 6% juez bien además está rebotando que lo estaba viendo antes y está rebotando justo en una zona buena para hacer un rebote y si hicieras un canal aquí sería la pera porque daría muy buenas oportunidades si no lo traemos aquí a este cuerpo de cierre aquí vemos como el rebote bote 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 si bota con esta fuerza se ha accedo un doble suelo vale por vez aquí tenemos una línea de tendencia los suelos para arriba pues aquí igual se hace otro suelo y tendencia rota y para arriba pues oye vigilar eso vale vigilarlo bien en la comunidad porque son cosas interesantes atom haciendo lo propio contra el bitcoin muy 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 bien bueno tenemos aquí este resumen mañanero vamos a terminar con bitcoin el jefe el que manda el que nos dice absolutamente todo a veces es capaz de pasar está esta resistencia nos quedan 35 minutos todavía para las 10 de la mañana bueno a ver si cierra muy pegadito muy pegadito y la siguiente hasta las 2 es capaz de pegar un impulso y pasar lo que es ahora esa resistencia bueno espero que hayáis mantenido la líquida suficiente para aunque sean 50 pavetes haber compensado ahí un poquito y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que nos vemos en el próximo episodio no 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 CC por Antarctica Films Argentina